Es muy triste que una madre tenga que declarar contra su propio hijo. Pero no podía permitir que creyeran que el crimen lo cometí yo. Ahora lo encerrarán. Debí hacerlo yo mismo hace muchos años. Siempre fue un malvado. Intentar hacerles creer que yo había matado a aquellas muchachas y a aquel hombre. Como si pudiera hacer algo más que estar sentada y observar. Igual que sus pájaros disecados. Ellos saben que no puedo ni mover un dedo. Ni quiero. Me quedaré aquí sentada. O en un solo movimiento. ¿Sospecharían de mí? Probablemente me vigilan. Y vigilen. Así se darán cuenta de la clase de persona que soy. No voy a matarte. Tranquilízate. Seguramente me están observando. Mejor. Así dirán. Pero si no fue capaz ni de matar a una mosca. Así dirán. Lo tenéis.